No hay enarme shacks, pero a la vaya yurda Que si no estas suscrito en el canal, te invito a que lo hagas para que me apoyes y así poder seguir creciendo en el canal This season, it's time to run The MVP just went VIP Introducing the all new Party Warden Skin Open the show with a bang And claim the skin first Les voy a tratar de hacer este video cortito Y miren cuanto oro recibí Miren cuanto oro recibí por estar jugando Lo de los desafíos de aquí de Clashers Clan Y me podrán decir como va mi aldea Déjenlo aquí en los comentarios si me pueden ayudar a mejorar mi aldea Y bueno pues vamos a lo que venimos A la nueva temporada de Clashers Clan En unos días va a estar el evento principal Que van a estar de aniversario Bueno en unos días digo yo Empieza en 9 horas Y la verdad me imagino yo que va a traer muy buenas recompensas Porque tiran la casa por la ventana Bueno pues cracks Nos vamos a esto Aquí está el Sentinela Yo todavía desgraciadamente todavía no he llegado a ese nivel donde tenga el Sentinela Pero si tú tienes el Sentinela Lo único que tienes que hacer para tener este crack ahí en tu aldea Tiene que ser de que tienes que comprar el pase royal El pase royal te cuesta 5 dólares con 51 centavos Y bueno pues cracks yo todavía no tengo que prestar dinero para ver quién me da para comprar el pase royal A ver quién me... Claro El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Presta a cracks porque si ahorita no lo puedo comprar el pase royal Digo yo el pase de oro No estamos en Crash Royale Lobo estamos en Clashers Clan Y bueno pues cracks la verdad si los beneficios son igual que en el pase royal de Clash Royale Muy bueno Y bueno pues cracks Si les gustó el video informativo Se pueden suscribir al canal Siempre estoy pendiente a las noticias de Crash Royale, Crashers Clan y otros juegos Así que cracks Apoyen al Lobo Solitario Y bueno nos vemos hasta el próximo video Y no te olvides de sonreír Y dejar tu manita arriba No es muy importante que la dejes O si no te gusta el video También tú tienes derecho a criticar el video Deja tu manita abajo, tu manita arriba Tú eres el dueño de este video Así que cracks Nos vemos hasta el próximo video ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a su madre todos A ver quién es el primero Chau chau